Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sion que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu Maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás adiós y hasta nunca.